Estás muy contento con esta oportunidad, te daré todo para ayudar al club, y espero jugar en frente de los hermosos fans que el ICO tienen. ¡AEK! 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 En placer, Stefanelli. coatonokonga in mitten. Stefanelli. här kommer inlägget och här är Cojton. för 1-0 AEK! Henen och Cojton ger botanlagen. Nu kastar det här inkastet. Stefanelli i val. Nicolás Stefanelli av Citystraffar a.p. Seca Alcosidi enviará a esta. Y si se pone ahí, pero es la hora para Stefanelli. ¡Halo Zidi! ¡Ohh, Stefanelli! Este es el gozo, Stefanelli. Este es Sebastián Larsson. Este es Stefanelli. ¿Quién está ahí? ¡Ahí hay un gozo! Este es el gozo. Este es el gozo. Seca Alcosidi enviar a Stefanelli. Este es el gozo. Este es el gozo, ¡ahí hay un gozo! Perfecto, ¡cuál pasión! ¡Viva Stefanelli! No, ¿qué pasión? ¿Qué es eso? ¡Ahí está! Este es el gozo de la parte. ¡A la parte! ¡A la parte! ¡A la parte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!